¿Qué es la presencia virtual? ¿Qué es la presencia virtual? Le agradezco al señor presidente por el apoyo que le ha brindado al departamento de Santa Rosa, porque los proyectos sí se han realizado, ¿verdad? Se hicieron compromisos de comedores sociales, Tazisco, Chiquimulía, Casillas, Colón Nuevo Viñas, Cuilapa, ya cuentan con uno de ellos. Eso es parte de los compromisos que se habían hecho y así sucesivamente también calles que se habían planificado también ya tienen resultado positivo. Y muchos proyectos y programas que se han manejado para el adulto mayor también han tenido efecto en el departamento de Santa Rosa. Eso es parte de la oportunidad y el beneficio que nos está dando el señor presidente. Y algo que le quiero admirar o quiero felicitar al presidente es la oportunidad y la apertura que tiene con los ministros para que los alcaldes tengan esa comunicación directa con ellos. Aquí no hay intermediarios, estamos hablando de alcaldes con los ministros, los directores, los secretarios, para que así se les pueda dar seguimiento a los proyectos y programas que están trabajando. Entonces yo les agradezco de verdad a ustedes por estar cubriendo, por darnos la oportunidad de poder transmitir y llevarles esta información a nuestros amigos para que sepan de que el trabajo se sigue haciendo. El gobierno sigue apoyando. Gracias al doctor presidente Alejandro Llamatey por el apoyo que le ha brindado al departamento de Santa Rosa. Sí, el día de hoy pues es una reunión muy pero muy importante, de manera virtual, pero lo más importante que se le está dando seguimiento a los grandes compromisos que el señor presidente hizo con nosotros, los señores ministros. Y creo que vamos por buen camino, vamos por buen camino. Hoy pues los proyectos de cada municipio teníamos pues ya solicitados en los diferentes ministerios. Creo que hoy pues nos informaron que vamos por buen camino y creo que primero Dios, eso va a ser un gran beneficio para todos nuestros municipios. Sí, la verdad que es muy importante estar unidos. Yo creo que aquí para poder sacar adelante a nuestro país, a nuestros pueblos, debemos estar de la mano primero de Dios, de la mano del presidente, de la mano de los ministros, de los alcaldes, de todos. Para que juntos podamos, ahí sí que, satisfacer y lograr resolver todos esos problemas que tenemos en nuestros municipios. Pues el municipio de Asisco, uno de los grandes compromisos que teníamos era el comedor social. Bendito sea Dios, pues eso ya es un hecho, nuestro pueblo ya está funcionando. Así también el agua potable que es muy importante para el sector de la playa. Es un proyecto grande, pero que sabemos que es muy necesario por todo lo que significa el sector de la playa, Monterrico, toda esa área, pues el agua se está salinizando. Y creo que llevar el agua de aquí, de la parte alta, sería lo mejor. Un agua de calidad para poder darle vida y salud a todo ese gran, pero gran centro turístico. Entonces, área turística en nuestro querido sector de la playa, como es Monterrico. Así también, pues hoy podemos hacer ver a nuestro presidente la necesidad también de que hay la ampliación de lo que es el programa social de la tercera edad. Yo creo que ese programa es importante que se incluya más gente en nuestros municipios. Hay muchas personas que lo necesitan y por esa razón, pues creo que primero Dios se va a lograr. Así también ese programa de bono social también que es necesario también que se apoye a muchas personas, a muchas mujeres. Y yo creo que pues hoy se adquiere ese compromiso y primeramente Dios se van a hacer más adelante los estudios en cada municipio para que más personas sean beneficiadas. Bueno, muy buenas tardes a ustedes como medio de comunicación. Quiero decirles que es una bendición esta reunión, ya que en 14 años que llevo de ser alcalde, es primera vez donde veo a un presidente que reúne a sus ministros para estar en comunicación, en contacto directo con los alcaldes. Es decir, aquella forma de gobernar de otros presidentes, de elegir ellos desde el ejecutivo los proyectos que se van a hacer, ahora es consensuado, comudes, alcaldes, ministros, señor presidente o al revés. Por eso es que los proyectos están yendo a atender a las necesidades más importantes de nuestros municipios, porque el señor presidente nos dio esa gran oportunidad de esta intercomunicación con los señores ministros. Si usted se da cuenta, yo le puedo informar y afirmar a usted que por primera vez fuimos al Palacio Nacional, el señor presidente visita también los municipios. Ahora, si usted se fijó dentro de la programación, los ministros ya tenían en su haber las solicitudes de los alcaldes. Y claro, los alcaldes solicitamos los proyectos más importantes para nuestras comunidades. Para mí, esta reunión, una de las más importantes en este periodo.